Entramos ya en materia informativa. De acuerdo con el director del Centro de Estudios Políticos de la UCAP, Benigno Alarcón, a tres meses de la elección presidencial en Venezuela, aún la sociedad de nuestro país tiene expectativas de cambios. Veamos. Faltan aproximadamente dos meses y medio para, digamos, para cruzar el Rubicón del 10 de enero, pero la realidad del asunto, por el otro lado, es que la gente quiere que pase algo y la gente tiene la expectativa de que puede pasar algo. Lo que la gente no tiene muy clara es si tiene algún rol en eso que va a pasar el 10 de enero, si debe hacer algo o si alguien va a hacer algo. El gobierno de alguna manera va a tratar de llegar al 10 de enero, poder pasar la página lo antes posible, para eso está preparando las próximas elecciones regionales y municipales, pero al final del día veo poco probable que pueda pasar la página con tanta facilidad. Por ahora hay pocas probabilidades de una negociación, según Alarcón. Y la realidad del asunto es que la negociación básicamente es un juego de alternativas. Yo llego a un acuerdo cuando el acuerdo que tengo al frente es mejor que todo lo que yo puedo hacer fuera de la mesa de negociación. El gobierno hoy está convencido que puede mantener el poder fuera de la mesa de negociación. Y mientras el gobierno esté convencido que puede mantener el poder fuera de la mesa de negociación, no va a negociar. El politólogo afirmó que no ve tan claro las supuestas reuniones entre algunos factores de oposición y el ministro de la defensa, Vladimir Padrino, por el tema electoral regional. Yo dudo mucho que los rumores que hay sobre reuniones de actores de oposición con entidades gubernamentales o con instituciones como la institución militar sean ciertas. Yo tengo dudas. Cualquier persona que por su cuenta trate de reunirse con actores, digamos que no son parte del gobierno, no termina siendo sospechoso con consecuencias que ya todos conocemos. ¿Qué piensa la gente en la calle sobre la actuación del Consejo Nacional Electoral y lo que puede ocurrir el 10 de enero? Yo espero que el 10 de enero, bueno, sí, que esta gente acepte y entiendan que sí perdieron, que hay un pueblo que les respondió y que deben de irse. Deberían de haberlos publicado, pero hasta la fecha no lo han publicado. Bueno, que en la política estamos muy mal, que para poder avanzar y salir adelante de este país tiene que haber una política seria y responsable. Que no lo van a publicar. ¿Y eso por qué? ¿Por qué piensa decir? Porque la respuesta está dada indistintamente. Ellos se quedan, pues. Así como perdería. Según el politólogo Benigno Alarcón, comparando con otras transiciones que se han dado en el mundo, cuando los autoritarismos se hacen más radicales, están más cerca de dejar el poder. Por su parte, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, convocó a una movilización para el próximo 10 de enero. Anunció que era a propósito de la toma de posesión de Nicolás Maduro. Vamos a profundizar. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reafirmó que Nicolás Maduro tomará posesión el próximo 10 de enero, al cumplirse tres meses de la elección presidencial. Y bueno, con respecto al 10 de enero, nosotros nos estamos preparando para que el pueblo presidente, el presidente pueblo, asuma el 10 de enero. ¿Ante quién se va a juramentar el presidente de la República Bolivariana de Venezuela electo el 28 de julio? Ante la soberanísima Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, con sede ¿dónde? En Venezuela. Además, aseguró que continuará la lucha contra la corrupción y recordó al militar Raúl Isaías Baduel, a quien acusó de corrupto, mientras que la oposición lo señala como un preso político que murió bajo la custodia del Estado. Nunca antes, pueden decir lo que quieran, se viene entablado una lucha contra la corrupción como se hace en este momento. Eso por supuesto tiene su costo, esto tiene su costo. Recordemos cuando el comandante Chávez era presidente y se pasó a juicio a aquel señor que se llamaba Baduel. El también ministro de Interior arremetió contra el gobierno de Brasil indicando que tienen una escuela de diplomacia estadounidense. Este pronunciamiento se suma a otras declaraciones, tras el impedimento del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva a que Venezuela ingresara al grupo BRICS en su última cumbre en Rusia, a la que asistió Nicolás Maduro junto a una comitiva. Y en más información en relación a este tema, Nicolás Maduro aseguró que desde la Cancillería de Brasil se promovió el veto para que Venezuela no ingresase a los BRICS. Les presentamos los detalles de lo que dijo. Decir por allá, en los años 2000, Brasil es el único país que lo gobierna un edificio. Entonces, Chávez le preguntaba por qué, que Itamaraty es una cancillería que conocemos bien, que siempre ha conspirado contra Venezuela, que hemos sabido llevar en las reglas de la diplomacia. Es una cancillería muy vinculada al Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde épocas del golpe de Estado contra Joe Aguilar, en los 60, la dictadura le entregó Itamaraty y el Servicio Exterior de Brasil al Departamento de Estado. Entonces, todas las escuelas de formación diplomática de Brasil, todas fueron instaladas e influenciadas por la diplomacia imperial de los Estados Unidos. Ahí prácticamente no hay funcionario que no tenga algún lazo con el Departamento de Estado. Eso ha sido así siempre. Sigue siendo hoy por hoy así. Cuando nosotros dimos esa batalla tan larga por ingresar a Mercosur, larga, Itamaraty siempre, yo era canciller, conspiró para que nosotros no ingresáramos. Siempre puso una traba y la superábamos, ponía otra y otra y otra, hasta que ingresamos en las condiciones que se conocen después del golpe de Estado en Paraguay contra el presidente Fernando Lugo. Por la voluntad de la presidenta Dilma en su momento. Entre tanto, Edgar Cárdenas, presidente del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas, indicó que los derechos humanos de los comunicadores sociales han sido vulnerados en el país de manera arbitraria desde el pasado 28 de julio. Veamos. El Colegio Nacional de Periodistas denunció que han pasado más de 72 horas desde la desaparición del comunicador social Neline Escalante después de que la tarde del pasado viernes fuera detenido por presuntos miembros de un cuerpo de seguridad del Estado. Hasta ahora lo que conocemos es que el pasado viernes el colega Neline Escalante fue trasladado desde el Centro Comercial Líder hacia la sede del Dijecín, Boleíta, y se rompió la comunicación con los familiares. Desconocemos su paradero, desconocemos información sobre las razones que puedan haber existido para su detención. Desde la organización resaltaron que este tipo de acciones son violatorias de los derechos humanos y la libertad de expresión en el país. Un nuevo caso donde se siguen violando los derechos de los periodistas, estamos observando que es prácticamente un patrón que se ha venido cumpliendo en los últimos tiempos y lamentablemente es una situación que no debe repetirse, porque prácticamente están secuestrando a un ciudadano, en este caso un periodista, independientemente de las razones que pudiesen esgrimir para ello, alguna falta o investigación que tenga que abrirse, no implica la detención de esa forma, arbitrariamente, sin informar a familiares, sin informar al gremio periodístico, ni a ninguna otra organización en materia de derechos humanos, defensores de los periodistas. Evidentemente es un paso más en esa escalada de agresiones a periodistas y medios. Asimismo enfatizaron que en lo que va de 2024 se han presentado al menos 204 agresiones a la prensa en Venezuela, de las cuales al menos la mitad habrían ocurrido tras las elecciones del pasado 28 de julio. Cualquier información que pueda ser sensible es motivo para que el periodista sienta miedo y lamentablemente debo reconocerlo, debo decirle, que hay una especie de stop en el ejercicio de la profesión en Venezuela, puesto que los periodistas se han venido autocensurando, los mismos medios se han venido autocensurando, por ese temor permanente que existe de todas, no solamente las presiones, sino causas como esta, o sucesos como este, donde se detiene un periodista y no se informa sobre su detención, y sobre todo se detiene tratando de imputarle delitos que son sumamente graves, instigación al odio, terrorismo, delitos que pueden inclusive llegar a una sanción de hasta 30 años. En la actualidad, 15 trabajadores de la prensa permanecen detenidos en Venezuela, entre ellos el camarógrafo de nuestra planta, BPI TV, Paul León, quien ya suma 90 días tras las rejas.